Hola gente YouTube, yo soy Han. ¿Hoy qué vamos a hacer? Primero quiero decir algo. ¿Qué? ¿Cómo te explico, perrona, que cuando sin gimnasio yo ya gané en la vida? Mira. ¿Y la qué es? No, no puedes decir nada. ¿Qué es Perona? Espera, ¿no? No, no, es como, es diferente, no es tan insultante. Primero voy, hoy mi plan es, primero vamos a ir al gimnasio, después vamos a comer en la casa, vamos a lavarme, después vamos a nadar en mar. En mi canal voy a subir un video de cortándole el pelo al Han con una máquina. Antes, en este canal hay con una tijera, pero hoy he elevado mi nivel, como siempre, yo siempre voy un paso más adelante. ¿Dónde está? Si ustedes creen que lo voy a dejar pelado, vayan a ver el video. Entonces, vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el champón? ¿Qué es el champón? ¿Qué es el champón? ¿Qué es el champón? Quería comer champón, pero no hay, por eso estoy pensando en el champón. Tengo que comer. Aquí es el mercado de Seoul, de Corea. Hay muchas cosas de Corea. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? $41. Almos, almos, $42, ¿eh? Almos. Sí. ¿Qué es el champón? No, no. Es champón, ¿no? No, no. Es aros. Oooo Este, normalmente champón es nude. Sí. Dos champón. ¿Qué es el champón? Bueno, champón. ¿Qué es el champón? Darme el champón? Bueno, mis champa ¿cuál? ¡Las champón! vé que mons Mercury qué la gasión de vain Colombia,ørrón! ¿Cómo se hace hacer una였습니다? ¿Cómo se hace la esta situación? ¡Oléme! ¡HLB! ¡HLB! ¿Cómo es? ¿Pero lo hacía? No se nos hacía como un hombre No se hacía No, no, no. No, no, no. No, no, no. I've seen a little bit more water. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Es como un saludo. No, no, no. No, no, no. You wanna eat like this? I want some soup. Hey! I want some soup. I want some soup. Okay, let's eat. It's hot, it's hot, it's hot. It's hot. How are you? Nicole is doing it here. Yeah, it's okay. This is my YouTube channel. Yeah. Amigos, termine de comer las cosas y ella está cortando mi pelo ahorita. Ayer compramos la máquina para cortar pelo. Wow, qué bueno, eh? Okay, so... Ya terminamos el corte de pelo de hombre. Puedes ver para allá. Para acá. Muy bonito. Sí, siguiente. Cuejora. 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 D olarak. Es decir, No. Dr. Jara x3 Ejrwa en negro? O, Dr. Jara x4 Ejrwa en negro? whoop é? She made my hair dry today. OÓ ١ Either way, Hay nós människor, los o lazo y, hay que choc. 激 tari muut coarse de hoja elamıza Valenerme. Povea, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a la ciudad? No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¿Para qué? Me gustaría estar en Australia. A veces me siento así, pero cuando es muy caliente, no es muy caliente. Sí, aquí me gusta, pero te dije. Cuando trabaja, me gustaría volver a Corea. Cuando me quedo aquí, me quedo aquí. Yo siempre vivía en Australia. No, no, no. Oh, no. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el teen? ¿Qué pasa? Corey y podrás decirte Cuure tes 잠 ¿Quién es tú y yo? Sí, claro. Ella dice que es muy... Big eyes... Creo que sí. ¿Qué tal? Rico? ¿Qué? what te es COOL ¿Qué? Es agua y queSTON oscuro ¿Aú? la vida ¿Eso? ¿Eso? ¿Beef? ¿Qué? Ah, es algo que me gusta, pero en el país de los países que me gustan mucho. ¿Puedo comer huevo? ¿Puedo comer huevo? ¿Puedo comer huevo? ¿Puedo comer? Espera, espera. ¿Puedo comer huevo? 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 Estamos siguiendo la casa, pero ya encontré algo como largo, mira. ¿Por qué aquí te quitas esa de? ¿Puedo comer huevo? No hay huevo? No, yo vievo huevo. ¿Ro CPO como su licenciaAA espalda? ¿Puedo comer huevos? ¿Cuando se pone huevo?